Acompáñenme a hacer una técnica baby boomer o una flor 3D. Empezamos poniendo acrílico blanco en la punta de la uña. Luego ponemos el acrílico natural y lo difuminamos para hacer la técnica del baby boomer. Sellamos muy bien nuestra cutícula. Ya seco nuestro acrílico, limamos nuestra uña. Ya por último aplicamos nuestro uva finish y procedemos a hacer nuestra flor. Empezamos colocando los pétalos que por todas serán 6. Para las chicas que a veces me hacen preguntas, inscríbanme a Instagram porque a veces no logro ver todos los comentarios en TikTok. Y este fue el resultado.